Cuéntanos cómo surgió este emprendimiento, esta fundación. Bueno, fue hace unos cuantos años, ya 2004 más o menos, en que concretamos, junto con amigos, con amigos de Javi, lo que Javi había propuesto como tarea a realizar mientras él iba peleando contra la enfermedad. O sea, él fue diciéndonos cosas que él veía que no estaban bien y proponía lo que le parecía que iba a estar mejor. Y bueno, cuando él se fue, nos comprometimos a llevar adelante lo que él había sugerido. Lo que se hace es, básicamente, a través de una actividad recreativa, sacar un poco a los chiquitos y a los papás de la situación, aunque sean por un ratito de la situación en que están, eso se hace en grupo, o sea, va a un conjunto de 5 o 6 personas, que va cada jueves un grupo distinto. Se hace una actividad recreativa y a partir de eso se disparan otra serie de actividades. Les levanta el sistema inmunológico, pero les levanta lo emocional, les levanta lo espiritual y, bueno, los chicos están contentos, contentos es más, esperan que llegue la casa de Javi. Todas las personas que se acercan acá, a la casa de Javi, es gente maravillosa, realmente con muchas ganas de trabajar. Javi ha sido muy claro, muy contundente, muy firme, en hacer algo con los chiquitos que tuvieran cáncer. ¿Y con cuánta gente cuentan ustedes para que los ayuda? En este momento, más o menos del orden de 30 personas, hay, bueno, muchos estudiantes, como decía Lucía hace un rato, pero también personas que no tienen formación, acá lo que se precisa es un corazón abierto, no hay necesidad de ninguna formación previa. Y también la sala de espera, básicamente lo que hacemos es alguna actividad lúdica como excusa para brindar contención, hacemos actividades de música, títeres, magia, aglubología, etc. Que no solo los chicos, sino principalmente los padres, que son los que están más metidos, digamos, en lo que es el tema de la enfermedad. Los chicos por ahí saben, pero los que más están metidos en esa burbuja son los padres. Así que la idea es esa. Y una linda sensación de poder hacer algo por los demás también, ¿no? Sí, ni te quepa la menor duda. La idea es que haya un feedback, o sea, que haya un ida y vuelta y nosotros la riqueza que nos llevamos es mucho mayor que la que llevamos.